Un exitazo, escuchen nada más, está Beto Zapata con Arnulfo López de Los Traileros de Mobleón, así es que ahí los dejo con esta canción, síganle. Un exitazo, escuchen nada más, está Beto Zapata con Arnulfo López de Mobleón, así es que ahí los dejo con esta canción, síganle. ¿Qué le parece nuestro programa del día de hoy? Noche de éxitos, noche de duetos estelares, solamente aquí en Tierra Grupera. Estamos en vivo desde Suazo a Nuevo León, miren nada más qué rolo nonón tenemos, un exitazo, un exitazo para toda la gente. Aquí la gente está aprendidísima, están cantando todos de este lado y que se escuche fuerte, miren nada más cómo están coreando las canciones. Nosotros vamos a seguir aquí en el programa, escuchen esto nada más, no le cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!